Y si te pides XS es una lista de todo lo que amas, ¿cuánto tiempo tardarías en mencionarte a ti mismo? Nadie te puede quitar el valor que tú tienes. Tú lo tienes porque lo tienes y punto. ¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Valeria, para quienes no me conocen. Y en este canal hablamos de la ley de atracción, crecimiento personal, amor propio y muchas cosas de esas. Así que si eso es lo que necesitas o lo que te gusta, te puedes unir a mi familia. Bueno, el día de hoy les tengo como que es que estamos en esta onda de amor propio, que está bien de moda. Pero más que por moda la tenemos que hacer porque no lo merecemos. Aunque me encanta que esté de moda porque así nos motivamos todas juntas o juntos. Este es otro video de esta onda que les dejé en el video pasado, el video pasadora de hábitos de amor propio. Antes de eso hay una parte 1 que es como los básicos del amor propio. Y ahora tenemos otro de amor propio que son como las formas infalibles en las que yo siento que he incrementado mi amor propio. Y que son sencillas, o sea, obviamente el amor propio no es un proceso fácil, pero siento que estas formas son fáciles de incorporar en tu vida. A veces no es tan fácil llegar como que a esa meta, a ese punto. Porque por mucho tiempo nos hemos sentido como si no somos suficientes o nos han hecho sentir como si no valemos la pena. Pero es tu trabajo ganar ese poder porque nadie te puede quitar el valor que tú tienes. Tú lo tienes porque lo tienes y punto. Todas las personas que te hayan intentado lanzar hacia abajo no importan nada. Porque lo único que importa es que tú recuperes tu valor que nadie te puede quitar. Que recuperes ese poder. Entonces este video es para eso. Siento que es muy fácil de entender y que los puede ayudar a hacerlo en su día a día. Entonces sin tanto hablar, sin tanto decir que sí, que sí, que sí, no, que sí. Empecemos con el video. Y yo no sé si tú estabas claro de esta información de que tu energía y tu tiempo es importante. Así que yo he aprendido a hacer de un hábito el no compartirlo con personas y cosas que no se lo merecen. ¿Qué quiere decir esto? Es verdad que no siempre damos para recibir algo a cambio, pero si estás en una amistad o una relación que lo único que hace es drenar tus energías, que te hace sentir como menos todo el tiempo, no tienes por qué tenerla. Y no me importa si ha sido tu amiga desde hace 10 años o si estuvo para ti en tu momento más difícil. Si las cosas han cambiado y por más que intente, esa persona simplemente se quiere ir de tu vida, déjala ir. Tú le abres la puerta y la dejas ir porque algunas personas solo están en tu vida para enseñarte algo en un tiempo determinado y después se tienen que ir. Entonces haz de un hábito darle más energía a las cosas y a las personas que te hacen sentir más pleno, que te hacen sentir más energía, que tú das energía y sientes más energía a cambio y no te sientes drenada. Es importante también convertir tus energías con otras personas. Entonces procura que estas personas sean las que te hacen sentir con una mejor energía y con una mejor vibra y que te hacen sentir como si tu energía está siendo bien recibida. Porque sí son importantes las conexiones con otras personas y hacer de un hábito tener de vez en cuando, salir a tomar un café con una amiga, salir a comer con una amiga, sentarte a ver una película con tu mamá, con tu papá, a hablar con personas que nos hacen crecer. Sobre todo antes de hacer un hábito. El tiempo para estas personas es importante que dejes ir a esas personas que tienes que esforzar para que estén en tu vida. Ese tipo de amigas que les tienes que insistir 10 veces para que un plan se dé con ellas. Todos estamos ocupados, pero para las personas que de verdad nos importan siempre hacemos tiempo. Y si alguien no te está haciendo tiempo a ti, tú no tienes por qué hacer una prioridad de ellos. Las relaciones de amistad y todo son un 100% y tú solo puedes controlar tu 50%. Y si tú estás haciendo todo lo posible para mantener bien ese 50% que es todo lo que tú puedes controlar y aún así las cosas no están fluyendo, es hora de que las dejes ir. Era tu señal, por si así las necesitabas. Ok, este hábito, creo que lo repito en todos los videos, fue en muchos de los videos. Pero si no cuidas a tu cuerpo, ¿cómo puedes decir que lo amas? Y nuestro cuerpo no solo es parte de nosotros, sino es nosotros. No nos podemos amar nosotros mismos si nos cuidamos de nosotros y si nos cuidamos de nuestro cuerpo. Porque si amamos lo que somos por dentro, pero no amamos lo que somos por fuera, entonces como que no nos estamos amando de verdad. Una de las cosas más importantes es no que hagas dieta, no que comas bajo en calorías. Y tampoco es que no comas pizza ni no comas hamburguesa. Es que simplemente le des a tu cuerpo, en su mayoría, comida que nutre, ¿ok? La comida que nutre no es necesariamente comida que rebaja, comida que te hace perder peso. La comida que nutre es comida que a tu cuerpo la hace funcionar mejor. Que le da más energía, que hace que no estés fatigado y con cansados y flojera. Te hace sentir bien. Que después de que la comes, dices, wow, ¿sabes qué? Tome la decisión correcta. Y no es atanizar alimentos, ¿ok? Si te comiste una pizza, no importa. A mí también me encanta la pizza y no tiene nada de malo. Y no podemos decir, esa comida es mala. No, 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 nada que ver. La culpa no nos hace mejores personas, nos hace simplemente personas más tristes. Entonces tampoco te puedes sentir culpable por comer un alimento. Pero sí es importante que hagas una prioridad de los alimentos que comes. Que no comas por salir del paso, sino que en serio tú te sientes a comer. Hagas de eso una prioridad, hagas de eso un tiempo porque tu cuerpo lo merece, porque tú lo mereces. Y no mereces los mejores alimentos. Porque el simple hecho de que en todo tu día, que vas todo acelerado, hagas una pausa. Una leve pausa. Y puedas decir, ¿sabes qué? Voy a comer esto o voy a comer lo otro. El simple hecho de que hagas esa pausa te puede durar un minuto. Simplemente para pensar qué es lo mejor para tu cuerpo. Ya hace que mentalmente tú te estés diciendo a ti mismo, ¿sabes qué? Yo importo. Esta es otra que me parece súper importante, que es este aparatico. Sonia como una vieja. Es muy bueno porque, ajá, podemos tener nuestra meditación, conectamos con personas. Pero hasta qué punto dejas de aprovechar tu tiempo, que es valioso. El problema es de que no tengo tiempo. ¿Hasta qué punto dejas de tener tiempo para ti por tener tiempo para otras personas? Porque si estás sacrificando las cosas que de verdad te van a hacer mejor persona. Ya sea tu meditación, tus cremitas en la cara. Si estás sacrificando todas esas cosas simplemente por darle like a post, ni siquiera recuerdas dentro de dos horas qué es lo último que viste. Entonces hay que cambiar algo. En el momento en el que seas consciente de que estás haciendo eso y que estás haciendo mindless scrolling en las redes sociales, o cambia a otra red social que sí te ayuda a crecer o directamente vea tu lista de cosas que hacer y haz alguna de esas cosas. Siete horas de tiempo de pantalla en tu día y después dices que no tienes tiempo para hacer las cosas que te gustan hacer, que no tienes tiempo para meditar. Entonces a quién estás engañando. Yo lo he hecho. Y yo no tengo tiempo. Y después, screen time, siete horas. Pero llega un punto en el que el tiempo que dedicas a la vida de alguien más es un tiempo que podrías invertir en la tuya. Si quieres reemplazarlo poco a poco, siempre les he recomendado a Pinterest que hagas vision boards o ponga un podcast, algo que te ayude a aprender. Y hablando de aprender, creo que no hay mejor lugar para hacerlo con el inglés que en Cambly. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué estudias? Estoy estudiando en Relaciones Internacionales. Parece que ya tienes un buen papel a eso. Ya saben que Cambly me encanta porque es una plataforma que ofrece miles de tutores nativos que se adaptan a tus necesidades y niveles de inglés. Y además, las clases son 100% privadas, disponibles en cualquier momento del día, desde donde quieras. Te ayuda a aprender inglés de una forma súper divertida y natural, que es con la práctica y con el código que te estoy dejando en pantalla. Puedes aprovechar que ahora Cambly tiene la promoción más grande del año, con hasta 50% de descuento en los planes anuales y, sobre todo, la primera clase gratis para que puedas probarla. Es solo para los primeros 2000, así que apúrense para que no se les pase esta experiencia súper única y especial. Y tu cerebro no está diseñado para procesar la vida de 10.000 personas a la vez. Eso es demasiada información para tu cerebro y lo estás saturando y a veces terminas cansado y no sabes ni por qué. Es porque estás viendo la vida de demasiadas personas simultáneamente. Lo quería grabar en este spot porque tengo esta frase, que es que dejes de hacer las cosas basadas en el miedo. En este cartelito tengo esta frase que dice Que tus decisiones reflejen tus esperanzas y no tus miedos. Porque muchas veces dejamos de hacer lo que queremos hacer por miedo. Dejas de cantar en público porque te da miedo. Dejas de montar esa foto, algo mínimo, ni siquiera tiene que ver con tus sueños. Dejas de montar esa foto porque te da miedo el rechazo de las demás personas. Esta es tu vida. Y si a las demás personas les parece que tiene sentido o no tiene sentido que montes esa foto, que cantes esa canción, que te pongas esa ropa, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa si para los demás no encaja la vida que tú quieres vivir mientras no le estés haciendo daño a nadie? Deberías hacer todo lo que tú quieres hacer. Yo cuando no me amaba a mí misma me daba miedo intentar cosas nuevas. Me daba miedo decir lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque a los demás no les iba a hacer sentido. Me daba miedo el rechazo. La mayoría de las veces lo peor que tú te imaginas que va a pasar, no pasa. Y si pasa, ¿qué? Si le caes mal a todas las personas en la habitación. ¿Qué? En el mundo hay más de 7 mil millones de personas como para que te dé miedo que no le caíste bien a 5. ¿Qué es lo por qué puede pasar? Ay, no le caíste bien a 5 personas. ¿Esas 5 personas quiénes son? Dios. No, son 5 personas. No les caíste bien a ellas, habrá 5 personas a las que sí les caerás bien. Pero te tienes que gustar a ti primero la magnitud de las cosas que dejamos de hacer por miedo. Y hacemos el miedo un hábito. Nos basamos en hoy me voy a hacer esto o no voy a hacer lo otro, me voy a poner esto o me voy a hacer lo otro según nuestros miedos. Yo tengo una frase pegada en mi pared que dice que la única manera de superar los miedos es tomando acción. Entonces, si te da miedo hablar en público, habla en público. Que te salga mal. Si te da miedo decir tu opinión, porque capaz en un grupo de personas los rechacen y tú no estás de acuerdo con lo que dicen todas esas 20 personas y quieres decir tu opinión, di tu opinión. ¿Qué importa si a los demás les parece que es tonta? Ese tipo de cosas hace que tú digas, ¿sabes qué? Yo valgo. Yo no necesito la aprobación de más nadie. Entonces, trata de vivir más desde las esperanzas de ¿qué pasa si esto sí sale bien? en vez de vivir resguardado en una cueva pensando ¿qué pasa si esto sale mal? Ahora estamos de vuelta en el spot de siempre. Algo que siento que ayuda mucho a tu amor propio y no va directamente relacionado contigo mismo es ser bondadoso y darle cumplido a otras personas. Haz de un hábito decirle cosas lindas a las personas así se han desconocido. ¿Te gustaron los zapatos de esa persona? Ve y dile. A veces nos guardamos estas cosas y pensamos que guau, qué cool esta persona. Y en el fondo no hacemos nada por, no sé, porque nos da timidez, nos da vergüenza, nos da pena. Y cuando ayudamos a otra persona a subir un poquito nosotros también subimos con ellos. No sé si es un poco egoísta pensar así, decir como que quiero ayudar a esta persona porque yo también me voy a sentir mejor pero de una u otra forma terminas haciendo sentir al mundo mejor. No le digas un cumplido a alguien porque quieres que te digan un cumplido a ti. No le digas un cumplido a alguien porque quieres recibir un gracias. Dile un cumplido a alguien porque sabes que dejarlos a ellos un poquito mejor de lo que los encontraste a fin de cuentas deja el mundo siendo un lugar mejor. A veces cuando pensamos en amor propio pensamos en un concepto de yo, yo, yo. Tengo que ponerme yo primero y yo en todo, es verdad. Tienes que llenar tu vaso primero antes de llenar el de alguien más. Pero a veces mientras estás llenando tu vaso y mientras te estás intentando conocer mejor y amar a ti también es bueno esparcir un poquito de amor a los demás porque cuando te das cuenta de que tú eres capaz de dar ese amor a los otros algo hace click en ti de guau, yo también me puedo dar este amor a mí misma. En el área de maquillaje les quería hablar sobre este siguiente hábito que tienes que empezar a ser más consciente de cómo te arreglas antes de que me vengan a atacar. Valeria, ¿tengo que estar siempre maquillada y vestida como si salí de la propia quinta avenida? No. Lo que tiene que ver es lo que les he estado haciendo énfasis a lo largo de este video que es que tú tienes que empezar a ser más consciente de las cosas que haces para ti. ¿Qué es lo que pasa? A veces vivimos muy en pelota automático a veces vivimos como si lo que hacemos con nosotros los que nos decimos lo que consumimos no importa. Ay, porque es un ratico ay, porque es un poquito porque no lo hago siempre pero sí lo haces lo haces todos los días y a veces no te das cuenta y a veces no te haces una prioridad y a veces te tratas como si tú no importaras y tú sí importas pero sí es súper importante que antes de maquillarte o antes de vestirte yo ya estoy cómoda estoy como un judío hagas una mini pausa y pienses hoy me voy a poner esto el hecho de esto es que tú siempre te pongas lo que te va a hacer sentir mejor si es lo que tú te pones algo cómodo pero te hace sentir bien pero tú lo escogiste porque tú sí te querías poner eso hoy porque hiciste una prioridad de eso hoy porque sabes que es lo mejor que te puedes ver hoy entonces hazlo que la mayoría de los días tú hagas un esfuerzo por verte lo mejor que te puedes ver y es lo que les digo eso no tiene nada que ver con lo que en serio te estás poniendo tiene que ver con el hecho de que lo pienses intenta hacer las cosas con tu 100% así tu 100% varíe de día en día algo que me parece importante sobre el amor propio es que a veces nos puede dar esa concepción de que tienes que hacer todo bien de que te tienes que amar y aceptar y no puedes encontrar nada malo en ti porque te tienes que amar o sea, amate no hay nada malo en ti eres perfecto pero esa concepción nos deshumaniza muchísimo porque parte de ser humanos es que tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas en el primer video de amor propio que hice les dije tienes que ser consciente de tus cosas buenas y de tus cosas malas porque al final de cuentas somos seres humanos no somos dioses no somos perfectos y eso está bien y eso nos hace especiales de cierta forma amarte a ti mismo no quiere decir que vas a llegar a un punto de satisfacción 100% completa contigo mismo en el que no vas a querer cambiar nada nunca de ti es mentira y es una meta imposible y si te pones esa meta te vas a frustrar muchísimo entonces algo importante para mí es hacer de un hábito reflexionar constantemente al final del día en el que reconozcas tus errores no para juzgarte no para castigarte no para decir Valeria que mala eres sino desde el punto de vista de la compasión y la manera indicada o correcta de corregirte a ti o de reconocer tus errores ¿sabes qué? Valeria te equivocaste a la próxima lo puedes hacer mejor así esto te puede salir mejor si lo haces de tal forma porque no somos perfectos y si esperas que seas perfecto te vas a decepcionar muchísimo tienes que saber claramente que te vas a equivocar que es parte de crecer y que si las cosas salen mal lo único que puedes hacer es intentar ver cómo las haces mejor porque ya no puedes cambiar el pasado de nada vale reprocharte y decir hiciste esto horrible no puede ser nada te sirve quedarte pegada en algo que ya pasó y lo único que puedes hacer es avanzar y decir ok a la próxima lo hago así entonces es importante que todos los días hagas de un hábito reconocer tus errores porque hay una diferencia entre amarte a ti mismo y decir yo merezco esto y no aceptar nada menos de lo que mereces y estar tan enfocado en ti y no tener ojo para lo demás que te envuelvas en un ciclo muy poco objetivo en el que digas yo hago todo bien siempre eres suficiente sin importar si te equivocas o no te equivocas pero no quiere decir que no haya espacio para crecer y parte del amor propio es seguir creciendo constantemente y es un camino que no se acaba nunca y si extrañaban mi diario de amor bueno este no es el auténtico diario de amor porque yo ya les dije que algún día sacaré uno nos gusta hacer muchas listas de gratitud pero a veces a veces damos las gracias a otras personas damos gracias por tener comida por tener techo que es súper importante y nunca les voy a dejar de contar la importancia de ser agradecido pero algo muy importante que no hacemos muy seguido es darnos las gracias a nosotros mismos por lo lejos que hemos llegado porque tú y yo sabemos que no ha sido fácil llegar hasta aquí y es importante agradecerte a ti por eso es importante darte las gracias y decir Valeria inserto tu nombre aquí gracias gracias porque gracias a ti he llegado hasta aquí yo lo he estado haciendo antes de irme a dormir trato de buscar en algún punto del día en el que me pueda dar las gracias escribo al menos una cosa no me importa si los demás están orgullosos de lo que hice si los demás lo reconocen pero yo lo reconozco entonces es importante que reconozcas lo que tú haces a veces no te das crédito de que haces muchas cosas que es que empieces a vivir un poco y deja de de hacer todo tan estructurado y deja de voy a hacer esto 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 y si no está en mi to do list no lo puedo hacer hoy vive un poquito más espontáneamente intenta incorporar en tu día cosas espontáneas el problema es que si tú las planificas ya no son espontáneas pero a lo que me refiero con esto por eso digo no puedes hacer un hábito de esto porque si lo haces un hábito entonces pero trata de que se vuelva común en tu vida hacer cosas que no estén tan planeadas si hoy te provocó hacer esto hazlo vive un poco trata de tomar un riesgo por aquí tomar un riesgo por allá ten cuidado de que en la vida hayas estado mucho donde debiste estar y muy poco donde querías estar y ya que estoy terminando de grabar este video me puse esta posición bien cómoda porque el último hábito es el hábito de descansar tienes que tener buenos hábitos de descanso dormir tus 8 horas y sacar tiempo de tu día para descansar porque nosotros siempre sacamos tiempo para hacer la tarea sacamos tiempo para hacer la otra porque pensamos que es más importante pero tu descanso también importa no solo puedes descansar hay en el tiempo de sobra y si hoy no tengo tiempo de sobra no importa no descanso es importante que no sigas y sigas y sigas cuando sigues y sigues llegas a un punto en el que te fatigas tanto y no vas a poder seguir es importante que así como haces una prioridad tareas que así como haces una prioridad todas las cosas y las entregas que tienes que hacer que hagas una prioridad de tu descanso es como cuando haces tu cabeza en la mano si lo haces un ratito no te va a molestar te va a sentir cómodo pero hazlo por una hora y vas a ver como se te cansa la mano y la muñeca y te empieza a doler así eres tú si no descansas si no cambias la posición si no haces un tiempo para dejar de poner tanto peso en ti va a terminar siendo contraproducente a veces pensamos que hoy tengo que hacer mucho para merecerme un descanso no, el descanso tú ya te lo mereces simplemente porque vivir a veces descansa a veces no necesitas justificar voy a descansar porque no vas a descansar porque sí y punto porque te lo mereces y punto bueno eso fue todo por el video de hoy yo espero que de verdad les haya gustado y más que gustado y disfrutado estos que no sé cuánto voy a durar el video el tiempo que duró el video espero que los ayude a que les dé un resultado a largo plazo en su vida y algo que les quiero dejar antes de despedirme es que entiendan que a veces durante la transformación puedes sentir como si literalmente todo se está derrumbando a veces pensamos y asociamos el amor propio con colores rosados y arcoiris y mascarillas y cosas lindas pero a veces el cambio duele y reconocer cosas que no estaban bien en ti y reconocer cosas que por mucho tiempo habías ocultado dentro de ti a veces también es difícil y sientes como si todo se está desplomando pero en realidad estás llegando a algo muchísimo mejor y a dejar de depender tanto en que otros nos amen y empezar a darnos cuenta que nosotros nos tenemos que dar ese amor a nosotros mismos primero y algo súper importante que siempre me gusta usar es una metáfora de que cuando tú vas a remodelar una casa porque la quieres poner más linda más grande porque la quieres hacer mejor primero tienes que destruir cosas derrumbar una pared tal vez quitar el piso dar unos martillazos por aquí dar unos martillazos por acá y si te pones a ver ese proceso duele estás destruyendo algo para construir algo mejor y a veces eso es lo que hace la vida Dios el universo con nosotros nos ponen situaciones difíciles nos vemos envueltos en cosas que tal vez no nos gustan de nosotros nos damos cuenta de cosas que tal vez antes no estaban ahí pero todos esos pasos todas esas cosas que se derrumban que parece que se rompen que están destrozando nuestra casa que nos están destrozando a nosotros en verdad son esenciales para poder construir algo mejor para poder volvernos lo que de verdad merecemos yo los veo en el próximo video subo videos todos los domingos y de no ser así les estaré avisando probablemente por aquí en youtube y por el resto de mis redes sociales no olviden darle like si les gustó el video unos deditos arriba me ayudan a saber si estos son los videos que les gustan y que me dejen en los comentarios su parte favorita del video y también puedes poner tus metas porque las metas de los demás siempre inspiran a que otros tengan sus propias metas o capaz nos unimos todos en una sola tampoco olviden suscribirse y encender la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo subo un video y así sean los primeros a estar por aquí y cuando sean los primeros a estar por aquí muy probablemente yo les responda su comentario les voy a estar mandando unos saluditos a algunas personas a veces no les puedo mandar a todos pero hago mi mejor esfuerzo les quiero mandar un saludo a Irene a Dariana a Madre en Vega a Luciana y a Kaylee un beso enorme para esas personas y si quieres que te mande un saludo me puedes mandar una captura de pantalla un screenshot de que estás suscrito y que tienes la campanita de notificaciones encendida yo les mando un beso enorme a donde quiera que estén y un abrazo muy 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 grande que cuando te vea te lo doy y sobre todo nunca olvides que sin importar si tu amor propio está bien o no está tan bien si tienes días buenos o si tienes días malos si tu vida está buena o no está tan buena tu verdadero valor nunca cambia porque siempre ha sido eres y será suficiente nos vemos pronto en mi próximo video bye